Ya están creciendo estos pollitos, entonces necesitamos moverlos en los barriles porque ya necesitan su espacio y así para que no se vayan a picar mucho porque cuando están todos juntos empiezan a desplumarse. Ya tiempo que no grabamos aquí los aztecas y el gallito ya se mira que va tirando la pluma, a ver que tal se pone ya cuando emplume bien. Ya tenemos ahí varios hijos de ellos y pues están pintando más como la gallina, hay unos que, pues una pollita que se salió como el gallo, eso sí. Entonces esa yo creo que se la voy a regresar al gallo, así para ir trabajando el color de calabazo y pues también pues los bodas los vamos a trabajar. No estoy seguro si les voy a regresar a la mamá, pero ya que emplumen bien vamos a ver a ver que color agarran porque si los quiero trabajar bien, que tienen bien amarillos del pescuezo los gallitos. Las gallinitas no importa tanto pero o sea también se puede trabajar, pero los gallitos sí me gusta que tienen bien amarillos del pescuezo y así blancos como ella del cuerpo. Y pues ahorita no estoy poniendo la gallinita, pero sí tengo ahí unos huevos que colecté, los últimos que puso y los vamos a echar en la incubadora. Creo que tengo unos en la incubadora y ya para, yo creo ya para el domingo van a nacer, pero pues a ver, a ver qué tal. Es que a veces se forman y no quieren nacer, pero los que sí me han nacido es lo bueno y de ahí vamos a ver a ver qué tal se ponen o a ver qué colores salen, porque unos salen calabazos y otros salen golden. Y acá tenemos esta peloncita que no me ponía y pues ya último puso, aquí le echamos el gallito golden y a último sí siguió poniendo y hasta se echó. Y ahí le vamos a dejar a ver qué sacamos de aquí, pues los dos son golden, tienen que salir aquí 100% golden. La cosa es, como les había dicho, que necesitamos trabajar el pescuezo, pues en esta línea también. En todos mis golden los quiero hacer bien amarillos el pescuezo, las vaquerías también y pues la cola que sea bien amarillo, es no más que el cuerpo que sea blanco. Que viene siendo el color sport en los calabazos. Ya le dimos una limpiada aquí a las botellas, porque con la calor, pues cuando hace calor se empiezan a llenar de este, de lama o de algae. Como ven esto está un poquito verde ya, va a necesitar una limpiada. Pero usamos estos broches, este no es el que usé, pero había un paquete en Amazon que compré y pues hay diferentes tamaños de estos. Ya con esto se pueden limpiar bien de dentro. Hay uno que está más ancha, pero entra aquí por la parte donde se llena el agua. Entra por ahí y como que, pues si está tan ancha los de estos, los brushes y se puede aquí raspar para quitarle toda la lama. Y otra cosa, alguien me dijo que con un pedazo de ajo se le puede poner y ya no le sale eso. Entonces eso lo voy a calar, nada más que todavía no lo he hecho. Y vamos a ver a ver si trabaja eso para mantenerlo limpio como esto. Pues si, todavía está limpio. Esto la limpie ayer creo. Esta se está haciendo un poquito rojo, voy a tener que darle otra limpiada. Pero ya con esos broches ya se puede mantener la agua más limpia para que no huela tan bien. Porque a veces como que eso de la lama y esto rojo en especial, cuando sale eso rojo, no sé por qué sale. Eso sí empieza a hueler mal y pues creo que no les gusta tomar así la agua. Y si se la toman, pues puede ser que se vayan a enfermar. Aquí tenemos el Peruvian. Ya tenemos ahí una gallina echada de con él. Y pues el, yo creo ya para el fin de semana ya nacen los pollitos. Pues que Neito va a echar con este, como habían visto en los otros videos. Se avienta y más cuando está mirando aquí el celular. No sé por qué, pero como que no le gusta. Y si, pues Neito va a echar con él. Se quiere poner bravo. Pero si, ya para el fin de semana vamos a sacar pollitos de este. Oye, aquí estamos haciendo un corralito. Una jaula más bien. Ya no me falta conseguir más material. Neito más láminas. Tengo una que nomás va a cubrir la mitad. Entonces necesito conseguirme otra de esas. Que son de 10 pies. Entonces esto es casi 10 pies. Es que aquí sí sale un poquito más para acá. Son, que son 100 pulgadas. De aquí, sí, de aquí es lo que había medido. Y lo vamos a poner de este lado yo creo que lo vamos a poner madera. Atrás, yo creo que tela. Bueno, no estoy muy seguro todavía. Pero todavía estoy aquí pensándole a ver cómo lo voy a hacer. Así para taparle de este lado. Porque este lado es el norte. Y cuando viene el frío les afecta. Si no está tapado de este lado. No sé si le voy a poner aquí este plexiglas. Para que se pueda mirar. Es como un vidrio pero de plástico. Y así para que se puedan mirar los animales todavía. Y atrás le ponemos tela. Así para que entre el aire y todo eso. El sol. Así cuando, pues cuando está frío. Que agarren su sol y ahí se mantienen un poquito calentitos. Y acá movimos uno. Hijo del mini Phoenix. Este es el único que me salió de cresta pava. De los gallitos. No se quiere enfocar aquí bien la cámara. Pero sí, ahí se mira la cresta pava. Giro. Este me lo estaban comiendo las gallinitas donde lo tenía. Las pollas más bien. Es que ya eran muchos ahí. Y pues por eso lo moví para acá. Y ya se mira que iba emplumando bien. A ver qué tal se pone. Y aquí lo tenemos con unas giritas. Pues no tenía plan de sacar con estas. Pero ahorita ya casi ni quiero sacar crías. Porque ya se está poniendo caliente. Pero pues sí. Llegan a poner aquí. Pues sí puso esta. Esta sí puso un huevo. Y ya lo voy a encubar a ver qué tal sale. Pero no tengo muchos planes de sacar de estos. Ya si siguen poniendo. Pues ahí les voy a poner un nido. Y que ellas mismas ahí lo saquen. Pero sí este pollito. Este pollo me gusta cómo va. Se parece como a los este. Como a los log gray. Así el estilo que tiene. Pero. O más bien a los regular gray. El cuerpo. Porque tiene la cresta pava. Los regular gray. Son cresta pava. No más que los regular gray. Sí son este. Pata azul. Y este es pata blanca. Entonces si quisiera. Pues ahí puedo trabajar esa línea. Con pata azul. Las hermanas sí salieron con pata azul. Como el papá. Y él salió pata blanca. Como la mamá. Y así para que vean. Casi siempre pasa así. Agarran el color. Los machos agarran el color de la mamá. Las patas. Y las hembras agarran el color del papá. Aquí tenemos unos que sacamos. De las creadoras. La copetona no. Esa ya la tenía afuera. Y pues la decidí ponerla aquí. Con estos dos. Ya que pues estos no han estado acá solos. En el. Pues sí en el zacate. Y esa como es un poquito más grande. Así para que les vaya enseñando. Donde dormir. Que se suban ahí arriba en el palo. Y otra cosa. Pues cuando. Los tienen en las creadoras. Si son muchos. Se empiezan a picar las plumas. Como ven estos. Ya les van saliendo las plumas. Ahí los vamos a dejar. A ver que tal. Se ponen ya bien en plumas. Lo que he notado. Que cuando están en el zacate. O aquí en el piso más bien. Como que les sale mejor la pluma. A las aves. Que cuando están en jaulas. Que no tienen tierra. O nada de eso. Pero es lo que he notado. Y pues vamos a ver. A qué tal se ponen estos. Ese viene siendo un fun raid sport. Y la otra viene siendo una fun raid. Y el. O el papá. Hubo una baja con el papá de estos. El fun raid sport. Le dio este. Coriza. Donde se les hincha los ojos. Ya no podía mirar. Y. Pues como les había dicho. Yo ya no voy a usar medicamentos. Ese gallito. Si se iba a lograr. Se iba a lograr. Y si no. Pues. Ni modo. Yo ya no voy a usar medicamentos. Para que mis aves. Salgan más fuertes. A mí es algo difícil. Pero. Es mejor hacerle así. Para. Para que todas las. Las sangres que va sacando. Ya salgan más fuertes. Porque los únicos. Los que no les da eso. Son los que tienen ya las defensas. Para. Pues para pelear esas enfermedades. Y pues. Es algo que. Se le batalla. Porque si va a haber más bajas así. Pero. Los resultados. Es de que. Tus aves ya van a salir más fuertes. Y. Ya en el futuro. Casi ni vas a mirar. Enfermedades en tu yarda. Solo que traigas. Una ave nueva. Que te puede traer enfermedades. Pero. De las enfermedades que estén en tu yarda. Ya tan. Este. Ya tienen las defensas. Todos tus animales. Eso si le hacen así. Si. Pero. Pues cada uno le puede hacer como quiera. Pero así le voy a hacer yo. Y. Espero que. De buenos resultados. Eso. Aquí tenemos una Phoenix Benson. Que conseguí. No son muy chicos estos. Como los. Kikirigis que tengo. Pero si son. Este. Más chicos que. Pues un. Vamos a decir. Los gallos de combate. Las gallinas de combate. Si está más chica que esas. Y esta. Pues a lo mejor. Luego se la he hecho. Con el. Este. El mini Phoenix. Así. Para ir dándole más pluma. Al mini Phoenix. Todavía. Porque esta viene de. De una genética. Pues si. De los que les crece más. Todavía. Como es original. Esta Phoenix. Así para meterle más. De la genética. De que le sigue creciendo la cola. Y. Pues esta tenía un gallo. Con la cola bien larga. Aquí voy a poner un video. Para que lo vean. Y está poniendo todavía. La gallina. Y tienen que ser. De ese gallo. Que les digo. Como sabe. Cuántos lleva. Ahí están dos. Ya colecté. Dos más. Que tengo allá. Adentro. Y luego. Me había traído dos. Que había puesto allá. Donde. Donde la tenían. Entonces. Pues lo que vamos a hacer. Es tratar de sacar de esos. Así para tener. Este. Para hacer diferentes líneas. Para que no. No vayan a ser. Tanto de familia. Es mejor hacerla así. Pero si no se puede. Se pueden cruzar entre hermanos. Pero es como lo voy a hacer. Voy a. Tener diferentes líneas. También. Planeo. Es echarle uno de los golden. El gallito golden. Así para hacer una línea. De mini Phoenix. Golden. También. O calabazos. También. Si. Si se va a tardar unos años. Para hacer eso. Pero. Ahí le vamos a echar ganas. Con eso. Y la gallina. Pues anda bien. Bien activa. Porque a veces. Cuando uno agarra. Nuevas aves. Si. Cuando uno. A veces agarra. Nuevas aves. Puede ser que. Trae una enfermedad. Entonces. Por eso es bueno. Tenerlos separados. Por si acaso. Algo pasa. O a veces. No están impuestos. Con las enfermedades. Que tenga uno en la yarda. Porque cada. Cada yarda. Va a tener diferentes enfermedades. Y las aves no. Puede ser que no estén impuestas. Entonces. Si es bueno. Tenerlos separados. Por si traen algo. Y así. A ellos les da algo. Así para. Para dejarlos solos. Que vayan a usar sus defensas. Para pelear la enfermedad. Y aquí en el lote. De los. Copetones. Esta no es copetona. Tengo dos copetoncitas. Y luego un gallito regular. Que no es copetón. Pata corta. Este. Él viene siendo un Fon. Silver Sport. Lo único. Que no me gusta de este gallito. Que si tiene la cola. Un poquito ladeada. Pero eso. Pues luego. Lo trabajamos. Seleccionando. Los que tengan mejor. Este. Cola. Que esté más derechita. Como las gallinas. Pues es así. Las tienen la cola derechita. Entonces. De ahí. Es donde se le. Se le acomoda un poco eso. Y estas ya tienen varios huevos. Estaba mirando el otro día. Vamos a ver. Cuántos llevan ya. Siete huevos. Pero no estoy seguro. Cuál está poniendo. Pero si. Si me imagino. Que van a ser estas dos. Esa otra. Yo creo que todavía. No. No está poniendo. Pero si me imagino. Lo que van a ser de estas dos. De estas es la que. Si quiero sacar más. Ahí. Si salen unos copetones. Pues tienen que ser de esa. Y luego ya. Va a salir. El color un poquito mejor. Ya que le estamos metiendo. Este. Más Fonsilver. Y son bien mansitas estas. Es lo que me gusta. El gallito no tanto. Pero. Ya se va mansando. Era un poquito más bruto. Y esta es una de las originales. Fonsilvers. Que saqué. Y ahí anda todavía. Como ven. Pues esa todavía. Tiene el anillo anaranjado. De los primeros que. Que conseguí. A estas no alcancé. A anillarlas. Ni el gallito creo. Es que a veces. Pues se me olvida. De ponerles anillo. Y ya cuando me acuerdo. Pues ya. Ya ni les cabe. Ahí le llevan los del Golden. Ya también emplumaditos. Pues ya se mira. Que hay muchos pintos. Es lo que yo no quería. Esa. La línea de mis calabazos. Los quiero que sean calabazos. Completamente. Pero pues como el gallito. Tiene. Este. Sangre de. De pinto. Por eso le salió. Así la pospinto. Y pues. De aquí. Pues yo no sé. Si voy a dejar algo. Pero si me han salido otros. De los primeros que saqué. Que si salieron más calabazos. Esos tal vez. Si voy a dejar. La primera pollita. Que saqué. Esa si salió bien calabazos. Y esa pues tal vez. Se la eche para atrás. O no sé. Si hay yo un pollo. Que esté bien pintado. Lo voy a echar ese pollo mejor. Creo que ahí tengo uno. Que si está bien pintado. En el garage. Ese se lo regreso. A esa. Pues le he hecho a la gallinita. Que es la primera que saqué. Y ya de ahí. Puedo ir limpiando el color. O a lo mejor luego. Le he hecho un este. Un Whitten. Así como esa gallinita. Así para ir limpiándole un poquito más. Lo blanco. Que no tengan tanto blanco. Pero pues. Es un. Se tarda para trabajarlo bien. Pero pues. Así se divierte uno. Este está bien chiquitillo. Salían de diferentes tamaños todos. Unos bien chiquitillos. Otros medianos. Unos más grandecillos. Y así pasa. Pues. Tienen que salir diferentes tamaños. Y de ahí ya. Ahí se van seleccionando. Los que uno. Quiere trabajar más. Pero si. Allá andan los 10 todavía. No se ha perdido ninguno. Y eso. Que ya se salen. Acá andan. Como este. Estos que están aquí. Salen. Y aquí comen con los paisanes. Pero si. Ahí se la pasan. Van allá. En el monte. No más que si. Neito guachar. Porque el otro día. Miré un gato allá. Puede ser que los. Los agarre. Pero esta si. Viene ser la mamá. Es una Widen. OEGB. Y el papá. Es un puertorriqueño. Corto. Copetón. Golden. Quitaron unos barriles. Que acomode. Para poner unos pollos. Estos apenas los saqué. Vienen siendo unos. Fawn Rids. Pues las pollitas. El pollito viene siendo. Este. Un Spangle. Y no es que no le salió. Tantos Spangle. Si se le mira. Ahí unas manchillas blancas. Pero es que es una línea. Que estoy trabajando. Quiero hacer los. Este. Retintos. Que no tengan manchas. Y pues esto. A lo mejor. Los voy a tener disponibles. No estoy seguro. Más que ahorita. Pues si está muy caliente. Para enviar. Entonces esto. Pues ahorita no. No puedo hacer trato. A lo mejor. Para la próxima semana. Si se pone más fresco. Puede ser que. Los ponga. Este disponibles. Acá tenemos unos. Otros Fawn Rids. Ahí sale. Ahí está un cortito. No más. En el montón. Este lado izquierdo. Este viene siendo. Hijo del. Del pelón. Fawn Rids. Lo que salió. Este. Pero si salió cortito. Eso sí. Agarro la genética. De. De pata corta. Ahí están. Dos Fawn Rids Ports. También. Y una. Una regular. Una Fawn Rids. Y de estos. Pues. Voy a dejar que crezcan más. Estos. Si no. No voy a tenerlos disponibles. Hasta que ya me decida. Cuáles voy a dejar. Porque si tengo varios. De ese color. Y más que no estoy seguro. Cuáles voy a dejar todavía. Para las. Pues para las crías. Acá está otro cortito. Este viene siendo hermano. De ese mismo. En los del lado izquierdo. Esos son hermanos. De ese cortito. Esa. Que está en el medio. Viene siendo una Spengo. Viene siendo una hermana. Del Spengo. Que está en el. De mi barril. Que les enseñé. Y también. Pues salió con poquito Spengo. De esa ya puedo usar. Para. Para ir trabajando. Los que le quitan. Lo pinto. Todo el mundo. Si la va a detener. La genética. Eso. Entonces. En vez en cuando. Puede ser. Que salgan unos pintos. Pero. Os voy a tratar. De eliminar. De eso. De los Spengo. Que no tengan. Este. La genética. De pintos. Pero si. Estos son los primeros. Que saqué. Y ahí. Ya andan bien. Pues ya no necesitan foco. Nada de esto. Estos apenas. Los saqué ayer. Se están imponiendo. Pero. Si mira que andan bien. Y a estos. Los sacamos hoy. Estos si están. Un poquito más grandes. De edad. Esto no les pasa nada. Y voy a tratar. De poner más barriles. Así para. Tener ya separados. Porque si tengo ya muchos pollos. Pero estos barriles. También. Nomás se les pone. Estas puertas. Eso si. Cuando uno usa. Estos barriles. Si tiene que ver sombra. Donde los pongo. Porque aquí. Si se pone bien caliente. Si. Si está el sol directo. Aquí tenemos otros. Que sacamos. Ayer mismo. También. Hay varios. Aquí. Estos si saqué. De un barril. Porque. Eran muchos ya. Un poquito brutos. Pero. Ahí se van a imponer. Ahí hay un escopete de hueso. Esa. Tirita. Que estás con. De abajo. Hay este. Con veas pelones. Hay un. Golden. Ese. Viene siendo de las aztecas. Y si salió como la doma. Una. Fon Silver. Peloncita. Hay copetones. Aquí. Regulares. O sea. Copeta de pluma. Pero viene el escopete de hueso. Pero. Como les dije. Pues hay una. Copeta de hueso. Que viene siendo esa. Eh. No voy a molestar. Porque si. Ando un poquito asustados. Pero ya. Con tiempo. Ahí se van a imponer. Oye. Los escopetes de hueso. Que tenía aquí. Se los comió unas ratas. Es lo malo. Nunca me había pasado. Pero sí. Aquí se metían. Las ratas. Entonces lo que puse. Estos zip. Sabes así. Y le cambié esta. Entonces voy a empezar a usar de estos mejores. Porque estos otros. Como que si. Este. Están más abiertos. Y ahí pueden entrar las ratas. Y lo que pasaban. Pues si. Pues si. Lo empezaron con la cabeza. Y lo dejaron aquí tirados. Y. Pues nomás salvé uno. Lo tengo en el garage. Ya. Pues le tapé bien aquí. Y aquí echamos los fun silver copetones. Son una línea que estoy trabajando. Voy a tratar de hacerlos en copete de hueso. En el futuro. Pero primero. Si vamos a tratar de trabajar el color. Porque pues si. Si les falta mucho trabajo en el color. Lo bueno que ya salía un corte. Y tienen este. La pluma fun. Entonces de ahí ya puedo avanzar. Ahorita vamos a tratar de sacarles. Este. Crías. A estos dos. Nada más que pues la polla no está lista todavía. Esta todavía le falta tiempo. Todavía van plumando. Los dos van emplumando. Y pues a ver si. Se nos logran. Y vamos a sacarle crías. Porque esta yo creo que en uno de los videos. Mira. Se miraba que estaba débil. O en. Este. Una aguitada. Y pues de. Ya en esta semana. Pues ya como. Se compuso. Hasta el otro día andaba queriendo. Como pelear. Ahorita no tanto. Como que se quería hacer brava. Y así es como me gusta que. Que sean. Que sean como bravos. No sé. Entonces así. Así quiero trabajar mis líneas. Pero si. A ver si. Podemos trabajar aquí el color. Y los hacemos en copete de hueso. Los fawn silvers. Y aquí tenemos. La gallinita del Jim Chensley. Ya le sacamos crías de. Estos son hijos ya del gallito blanco. Que pues hubo una baja con ese gallito. El día que nacieron. Es el día que se. Se nos fue el gallito. Pero pues. Lo bueno que si le sacamos cría del gallito. Y ahí. Ahí van bien. Son seis. Y hay unos cortos ahí. En el montón. Y pues no. No chequea bien las crestas. Porque el papá de ellos. Era cresta pava. Y si dejo unos. Pues van a tener que ser cresta pava. Pero ahí. Ahí le llevan estos. Y. Por el momento van fuertes. La gallinita. Ha hecho buen trabajo. Porque hay veces que. Las gallinitas no los cuidan bien. Y ahí se van enfermando. Como que no los tapan bien. Pero pues yo creo. Otra cosa que les ayuda. Es que ya está caliente. No hay tan tanto. La calor de la mamá. Y pues ya que estén más emplumadas. Vamos a quitar la mamá. Y pues. No creo que voy a trabajar. Esta línea de. Blancos. O sea. Lo voy a tener más bien. Como mascotas. No voy a. Sacarles muchos. Ahí al pasito. Lo voy a trabajar. Y así. Uno de los años. Me he decidido. Criar más. Entonces ya. Pues ahí les aviso. Aquí. En los videos. Pero si. Se mira que van bien. Todos blancos. Blancos. Que eso es lo que. Me gusta en la línea de los blancos. Que estén blancos. Que no tengan ninguna pluma. Negra o roja. Nada de eso. Pero ahí. Ahí van bien. Y nada de suerte. Con estos. Que la gente me sigue pidiendo. De los Sever Seabright. Pero no. Pues no ha puesto la gallinita. Nada de eso. Ya. Hasta están emplumando. De nuevo. Como ven. Ya pues ahí se miran. Todas las plumas. Que han soltado el gallito. Pues ya. Este. Ya casi. Suelta toda la pluma de la cola. La gallinita. Todavía sigue igual. Igual de emplumada. Pero pues de estos no. No me han sacado nada. No ha puesto nada. La gallinita. El gallito. Pues tal vez está bueno. Para echarle otra gallinita. Pero no. No quería hacer cruzas. Porque es que como tengo muchos. Proyectos. No. No he hecho cruzas. Pero si tenía planes. De echarle la. La que tiene ahorita. Poyitos. Una. Una gallinita. Déjense. Los enseño. La tengo acá. Tiene. Pues ya varios pollitos. Esta. Como tiene genética de gallinita ella. Estaría bien. Echarle esa. A ese gallito. Así para mantener. Este. La genética de gallinita. Que tienen los Zebrights. También. Y este viene siendo el papá. De todos esos pollitos. Que andan ahí. Ahí andan todavía. Creo que son otros. Andan todavía. Y todos bien. Bien activos. Ha hecho buen trabajo. Esta gallinita. Es la primera vez que saca. Y. Sí. Pues hay buenos resultados. Con ella. Hasta la gallita. A veces. Como que les ayuda. Yo creo. La ayuda a ella. Porque. Pues hay unos gallitos. Que. Que les pican. Y pues esto. No les ha hecho nada. A ellos. Creo que hasta les llama. Para. Para comer. Y todo eso. Y pues sí. Pero sí. Yo creo que. Esto va a ser todo. Para hoy. Es que ya necesito acabar. No había tenido chance. De hacer video. Pero. Ahora sí. Traté de hacer tiempo. Y. Lo logré. Ahora vamos a tratar. De acabar aquí el video. Y hacernos saludos. Compas. Bueno. Ahorita vamos a seguir aquí. Con los saludos. Empezar aquí. Con los saludos. Empezando con. Loco por los grises. Dice que. Mi querido Judas. Aquí tu fiel. Subscriber. Y manda saludos. Desde Argentina. Al compa. Saludos compa. Y gracias por el apoyo. Saludos a. Juan. Adrián. Río Sánchez. Ya no ha subido videos. No. Pues no he habido. Chanza de. De subir. Pero ya. Pues por fin. Voy a subir este. Y. Pues voy a tratar de ser más. Más que es que. Como tengo muchos pollitos. Ya. Pues es más difícil. Necesito cuidarlos. A ellos. Y. Pues sí. Cuando tenga chanza. Voy a. Hacer videos. Todos modos. Y manda saludos. El compa. Desde Jalisco. México. Saludos compa. Saludos a. Ángel Sánchez. Dice. Buenas tardes. Saludos compa. Saludos a. Anthony. Márquez. You got. Nice roosters. Thank you. Saludos compa. Saludos a. Gerrald. Gerrald. Pinzón. 19. Saludos a. Miriam. Carrillo. En donde. Lo compra. Tess. Pregunta. No nos. Recuerdo que era lo que. Pregunta. O yo creo que el molino. Pues ese lo compre en Ebay. Pero también se pueden conseguir en Amazon. Saludos a. Rancho. El. Irlandes. Y está en Monterrey. Dice que. Excelente video. Gracias compa. Saludos. Saludos a. Daniel Castro. Creadero JF. Aquí estamos. Pendiente. Como siempre. Muy buen video. Gracias compa. Gracias por el apoyo. Saludos a. Omar Dimas. Buenas tardes. Muy. Buen reportaje. Hermosos. Ejemplares. Gracias compa. Saludos. Saludos a. Mario. Mota. Pérez. Manda saludos. El compa. Saludos a. Kids de Texas. Saludos a. Daisy. Guevara. Creo que lo dije bien. Manda saludos de. Oxnard. California. Saludos a. Kids de Texas. Saludos a. Eunice. Yuff. Saludos a. Luis PR. Hermosos. Los pollitos. Muchas. Crías. Excelente trabajo. Gracias compa. Saludos. Saludos. Y vamos a hacer unos. Tres saludos más. Porque ya se me está acabando el tiempo. Saludos a. Macho Contrera. Me gustó mucho el. Coccolo. Gallino. Blanco. No me acuerdo cuál era. Y manda saludos desde. New Jersey. Saludos a. Motlina. Motila. Un gusto volver ver sus videos. Gracias. Gracias por el apoyo. Y el último saludo. Saludos a. Jesús Torres. What's the difference between female line and male line? I hear often but I don't get it. The male line has a longer back than the female line. So that's usually what they look for. The female lines have shorter backs than the males. Because you're always selecting the females which are a little bit smaller. So in the male line the females are bigger. And you can't really show the females if they got long backs. So that's just you know a thing that they do for the American shows. But I mean me I prefer the male line though. Because I like them to be big. You know have a bit long back. And which means that they're going to have more like longer feathers. Well as far as what I've seen. Bueno compas pues esto va a ser todo para hoy. Y pues a ver si hago un video. Este ya para la próxima semana. Para seguir haciendo cada semana un video. Nomás que no ha habido chance pero voy a tratar de sacar más videos más seguido. Bueno compas ahí si quieren que les haga un saludo para el próximo video. Pongan su comentario y tienen una chance que les haga un saludo. Bueno compas ahí estamos hasta la próxima.